Debo te arrepentir porque creo que era el clavo azul Te vamos a hablar, esta parte ahora en la sesión es de conocer las puertas principales o las puertas de entrada de muñeca Cuando digo de muñeca acá siempre me refiero a Cuando yo digo O cuando yo digo de muñeca acá siempre me refiero también a enfermedades Porque va relacionado, donde hay un demonio hay enfermedades, donde hay enfermedades hay demonios El 80-90% es así Hay cuatro formas generales Donde entran los demonios y enfermedades Una es por los pecados, por las maldiciones Maldiciones generacionales Maldiciones generacionales ¿Qué son generacionales? Son Estas son las maldiciones que nuestros antepasados Nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatrabuelos Han cometido pecados Y han pasado a nosotros Hay también una maldición generacional que es de Que en vez de hasta la cuarta generación es hasta la décima generación Que los, dice la palabra de aquel, son los hijos Hijos bastardos Son los hijos que son, las tardos son antepasados Son antepasados que son, son engendrados De, de, diferente al, al, aparte del matrimonio Yo creo que casi como caído hay Porque también, ya, familia también, familia, mamá también Bueno, es un pecado que ha habido, que hay actualmente en esa área Porque probablemente hay siempre un hombre que tiene varias mujeres Tiene una mujer oficial A veces una mujer oficial que está casado Y tiene otro poco de mujeres a la vuelta, por la vuelta por ahí Mujeres, ¿ok? Tienes hijos Y esos hijos, pues, supuestamente, aparentemente Y esas palabras de Dios No son, digamos, hijos de matrimonio Ellos le llaman, dijo, las tardos Y esos pecados que se comenten ahí Llegan hasta la décima generación Recuerden, como digo yo, maldiciones generadas Eh, esas maldiciones, lo que las ejecutan son los demonios O sea, que los demonios pasan Están pasando Son maldiciones generacionales Las pilas, eh Bien Esos son maldiciones generacionales Otra puerta Otra puerta Otra puerta son pecados propios Pecados que nosotros hemos cometido Consciente o inconscientemente hemos cometido nosotros Otra puerta que entra son los traumas Accidentes físicos y emocionales Cualquier trauma que usted haya tenido O que usted haya mantenido Son entradas Eh, lo más seguro que entran por ahí demonios Por ejemplo Eh, un accidente de vehículo Entran Casi por cada accidente es así Entran Muchos aspectos demoníacos de temor De miedo De miedo Un atraco Un intento de atraco Al accidente Cualquiera Entran Entran Eh, otro trauma Otro trauma puede ser un aborto Un 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 acto de violación Que en la tolombra Los mujeres o que sean Entran también demonios No tienen miedo De asesinato De rencor De Demonios De violaciones Entran que hay siempre donde una familia donde la mujer ha sido violada cae siempre y se hace la historia la historia pasada la madre más azul que fue violada la abuela fue violada o algo por ahí fue violado y esos demonios continúan continúan ya haciendo todo ese daño que son los que los traumas porque los traumas físicos entran en espíritu maligno demoníaco la otra puerta que hay siempre es lo que son las maldiciones enviadas por terceros o por lo que vimos la lengua, la lengua es un problema a veces uno hablando uno mismo se meten maldiciones sin pensarlo sin creerlo o le dicen a uno palabras esas palabras son maldiciones te odio, eres un tonto entra el demonio de tonto nunca es eres un perezoso te odio, te odio un perezoso de tu vida nunca te vas a casar eres una cualquiera un cualquiera o sea todas esas cosas son ataduras que entran ahí y también como también la brujería es como brujería prácticamente la brujería es una puerta una área que los monos entran ahora bien las brujerías las brujerías si entran un cristiano pues le puede entrar un demonio de brujería no le entra a un cristiano no le debe entrar en una clase de demonios pero si el cristiano peca es una puerta de entrada a demonios de brujería a usted no le pueden enviar a usted le pueden hacer brujería pero no quiere decir que el demonio no puede entrar pero a usted si le pueden hacer brujería hacen el acto de brujería y el demonio lo envían el demonio está dando vuelta al lado de usted viendo la oportunidad que usted que usted ve abre la puerta y entra enseguida ¿se acuerdan que el demonio el pastor que el no el pastor que el pastor los demonios los brujos se unieron para acabar ese pastor le hicieron brujería y le enviaron al demonio y el demonio cuenta incluso se le dio cuenta que el demonio cuenta que no podían entrar no podían entrar pero hicieron hicieron con pensamiento que este hombre buscara que buscara que se pusiera a investigar sobre lo que es la la mente control mental sobre ¿cómo le dijo el demonio sobre la mensaje subliminal correcto también entonces el mundo está así son esas cuatro puertas gigantes que hay ¿ok? gigantes que hay por esas puertas son las que entran donde morran bien entonces voy a poco un poco en la puerta de las de las generaciones nacionales que esa es un tremendo aporte y uno tiene uno sin pensarlo ya uno de nacimiento ya nace ya con demonio marcado con demonio y ya casi 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 ya con una con una tendencia a actuar que uno no dice ¿por qué yo actúo así? ¿por qué yo nací así? ¿por qué yo hago así? lo más seguro que fue por asunto por ejemplo también hay enfermedades si usted sufre de diabetes desde diabetes ponte a investigar que hay que tu familia nomás era diabética bueno ahí va el demonio ahí va la maldición o tu padre diabético ahí va la maldición o abuelo por allá ahí va la maldición y lo aseguro que si usted rompe esa maldición aunque la maldición la rompa pero usted no saca ese demonio que está ahí y ese demonio va a pasar también a sus hijos nietos todo eso pasa por allá que todas esas cosas son una realidad las maldiciones lo que es los antepasados yo tengo muchos casos como les dije yo anoche y es verdad tengo su ahí casi toda la mayoría de personas que han sido libres el 95% de los antepasados o sea el caso está incluso la pastora también ayer tenía un demonio de los antepasados y ese demonio no se quería ir la pastora que está aquí sentada entonces siempre es así ¿ok? entonces siempre hay demonios una señora de 70 años una vida totalmente destruida esa señora totalmente sola sin haber tenido dos maridos los maridos la habían dejado y incluso aparte de que la habían dejado los maridos no quieren saber nada de ella también ella dos hijas una hija que actualmente está en el está en un psiquiatra en un hospital psiquiátrico la hija como loca pobre de Dios la libre esta mujer y también tiene otra hija que no quiere saber nada de ella esta mujer una mujer muy dulce mujer de Dios muy muy cristiana una vida totalmente destruida cuando ella llegó a la iglesia pues yo yo lo hablé con ella me contó el caso entonces yo fui buscando la hija de la psiquiatra tremendo está está un mal entonces le hice liberación fue a la señora la gente le hice liberación cuando le hago liberación están los demonios hablando los demonios hablan ok como usted ven los demonios hablan y he hecho el cuento uno de los demonios he hecho el cuento lo que pasó era que estaba por los pecados del antepasado pero lo que pasó era que el esposo el mal papá de ella antes de casarse con la mamá tuvo otra mujer y tuvo hijos con aquellas mujeres pero este hombre aquella mujer este hombre no se casó con esa mujer ni tampoco ni tampoco lo reconoció a sus hijos y la dejó después este hombre con el tiempo no sé si yo con el tiempo no me acuerdo lo que dijo el demonio estamos grabados por ahí este hombre se casó con la mamá de esta mujer y de ahí tuvo sus hijos ok que pasó aquella mujer la mujer que tuvo ella agarró y fue donde una bruja una persona que sabe que eso está en muchas partes de lo va a ir y le hizo brujería una maldición para él y su descendencia ese mono entró de ese momento cuando fuera enviado de por allá tremendo una vida destruida con la mujer toda una vida destruida entonces gracias a ella fue libre fue libre pero entonces pero ya había destruido esa cantidad de vida 70 es una vida 70 años 70 años de vida destruida entonces los pecados los no sé generacionales la palabra de Dios lo dice y lo prohíbe la palabra de Dios lo dice en éxodo dice dice que si obedece mi palabra te bendeciré mira será bendecida lo que tú toques será bendición tendrás tus crías van allá van a ser fértil todo es bendición ahí no hay una clase de enfermedades para nada todo es bendición porque lo bendice y quiere bendecir pero también dicen si no pero si no eso es mi palabra te maldeciré y arranca y dice la cosa que te maldeciré cantidad no será prosperado otro trabajarás otro será que coger el fruto de tu trabajo cantidad enfermedades raras dice ahí incurables mandare que no llagas incurables todo ese cuento dice la palabra dios por la maldición 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 y también dice en el décimo capítulo dice también que hasta la tercer y cuarta generación alcanzará toda esa maldición tercera y cuarta maldición ya entonces hermano es una realidad total la maldición es una realidad total y llegan y pasan a la gente ya hay gente que andan con ira andan enojones siempre enojones pero le pasa que toda la vida han sido enojones y mi papá también era enojón papá mamá era enojón o sea enojón fue violencia y también son demonios que están ahí hay hombres que son que han nacido incluso homosexuales recuerden que dio todo eso perfecto un homosexual es una persona ok lo que está dentro es el demonio homosexual que lo hace inclinando ese cuento cuando el demonio se saca se acaba de volver enseguida yo he tenido casos varios casos ya de hombres que eran homosexuales pero entonces ellos someteron la liberación y el demonio salió homosexual y lo manejaron bien bien incluso uno y yo ya se iba a casar me contó no se me ha dado el reto pero uno se va a casar entonces bueno y enseguida entonces que pasa que también también hay hay homosexuales o hay tipos así que vienen de los pasados ya papá también era así mamá o otro por allá algo por allá algo así y todos esos demonios pasaron 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 entonces la persona nace con ese problema pero saca el demonio saca el problema enseguida aunque en el caso homosexuales también hay muchos casos hay casos que la persona no ha nacido un hombre homosexual o un hombre perfecto bien bien sino que por acto de violación a la la mayoría de la violación entran demonios de violación de homosexualismo entran enseguida y pasan ahí por eso el hombre se convierte en homosexual pero no homosexual sino que el demonio que está ahí lo hace que sea homosexual ya que incluso muchos de ellos quieren salir de eso pero no pueden no pueden hombre de dios no pueden los pensamientos están luchando luchando muchos luchan pero la clave es sacarlo saca el demonio saca el demonio saca su pensamiento enseguida entonces maldiciones nacionales hermanas es tremendo si la persona no ha sido libre de demonios ha hecho liberación está ese demonio ahí porque los demonios hay que echarlos en el nombre de jesús el acto de recibir a jesucristo es tremendo es una gran bendición pero no implica que el demonio no se va ahí no de la salvación si todo pero el demonio que está ahí es tu responsabilidad es responsabilidad de los pastores de los pastores de los líderes de la iglesia es responsabilidad hay ya demonios y serán los enfermos y eso delicado porque muchos no están haciéndolo ok no están haciéndolo la responsabilidad entonces si la humanización es una realidad tal tal vamos a ver un video un video de de los tantos que hay de los tantos que hay de esta de esta mujer esta liberación la hizo se hizo en Iván una pregunta Iván una pregunta Iván una pregunta yo como tenía como 10 años y antes mi temor pues éramos perros no sé por qué se sentaron volviendo a los perros mi nuevo padre sin ignorancia o no sé uno llevó con personas que se eran limpias no sé me acuerdo que la enfermedad ha sido como Adam Ness hacerme limpias y aún así el miedo no se necesitaba siempre cuando miraba un carro no tenía que llevar algo en la mano así como eso él sin ignorancia me afectó pues en el percurso de mi etapa antes de conocer a Cristo la maldición entró sobre uno todo a mi familia a mis hermanos sobre ti de hecho al tuviste a un brujo o motivaron de un brujo es pecado ¿ok? es pecado y recuerda que son puertas abiertas a los demonios entonces entra un demonio en ti o sea el cuento lo agravaron más porque entraron más demonios en ti por el acto ese y en el acto del miedo del miedo ese si el demonio no se se ha echado es posible que tú así que el demonio va a ella que ahora se va a echar en el nombre de Cristo ¿ven? esa es la ventaja de cada liberación hermano que es una tremenda bendición es lo que hizo Jesús en el club de Calvario ¿verdad hermano? ¿verdad hermano? ¿verdad hermano un ratito un ratito un ratito un ratito vaya pues